Ser anciano implica haber vivido una prolongada existencia, encontrarse al final de un largo viaje, quizá demasiado largo. Los medios de comunicación de la parroquia San José, Radio Comunidad y Canal 29 te invitan a la séptima Teleradio Maratón a favor de Casa de María. Vivimos en nuestra casa. ¿Cómo se portan las hermanitas de Casa de María? Pues bien, pues bien, como hermanas, hermanitas, sí, y como las madres de uno. Y nos miran bien a uno y nos ayudan a uno también. ¿Le dan su comidita? Sí, le dan la comidita a uno y su bebidita. ¿Los bañan? Sí. Bien chulitos los tiene. Ayudar a Casa de María es una misión que siempre llevamos la iglesia católica. A beneficio de estos hermanitos que no pueden, ellos pues, obtener el pan de cada día por la medicina. Este, nosotros pues, tenemos ese deber, esa obligación de poderlos ayudar a ellos, de poderles colaborar y así mismo pues, fortalecer ese centro donde ellos se encuentran rehabilitados para poderse obtener en, en sus días que Dios les da, pues, con su medicina, con sus alimentos. Lo necesario que ellos necesitan para sobrevivir. El pueblo de Ocotepeque, que los sentimos orgullosos y por así mismo tenemos la bondad de apoyar a las hermanitas de Casa de María. Y, entonces, nosotros estamos alegres porque ya estamos de una edad avanzada y nos sentimos orgullosos de ver que las hermanitas los están apoyando a nosotros. Gracias, gracias por todo. No solo a Ocotepeque, no solo a todo el departamento, porque todos ayudan, todos ayudan, aunque sea con un granito de arena. Y los sentimos agradecidos porque estamos bien, los miran bien y con lo que traen aquellos campesinos, traen sus frutos para que con nosotros comamos, para que nosotros disfrutemos de todo lo que traen. Y, gracias a Dios, que se sientan bien y saludo a todo el departamento de Ocotepeque y a todas las hermanitas que están aquí también, que están al lado de nosotros. Y, gracias a Dios, que Dios las bendiga y que les dé fortaleza. Solo esto. Es una noble causa que está en nuestro prójimo reflejado el rostro de Dios, porque en ellos también está la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero, en esta oportunidad, a una noble causa que está emprendiendo, Casa de María. Es una teleradio maratón, el 23 de junio, que consiste en agenciarse de todo lo que podamos, en bienes económicos, en víveres, toda nuestra ayuda que podamos brindarle a esta noble causa. Porque recordemos que en el rostro de tanto anciano y en el rostro de tanto niño se arrastra también el vivir, el pensar y el sentir de una comunidad a la cual nosotros debemos de compartir todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos adquirido de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que todo se nos es dado por voluntad, por misericordia y por gracia de Él. Por lo tanto, estamos obligados a compartir algo de lo que sabemos y de lo que tenemos en esta noble causa que se llama Ayuda a Casa de María. Recordemos nosotros. A Radio Palo Toma y con las hermanitas también, que ellas están agradecidas porque toda la gente, campesinos y todos, están ayudando y todos los de, todos los pueblos también ayudan aquí a Casa de María, a las hermanitas. Gracias porque toda la gente está ayudando a las hermanitas, gracias al Señor. Esa ayuda que el corazón toca a nuestro Padre Eterno, toque ese corazón para todos, para ayudarle a las hermanitas. Para nosotros todos aquí, porque somos bastantes y ellas los ayudan, los dan la medicina, los dan todo, para que estemos alentaditos. Eso es. Que a los ancianitos, pues se les procura dar una buena atención espiritual y material. Este, tienen la merienda a las 10 de la mañana y la otra merienda a las 2 de la tarde. Y pues los tres tiempos de comida que los tienen muy, muy buenos. Con más de 4 décadas, Casa de María sigue dando amor, cariño y atención a los ancianitos y niños. Este 23 de junio. A partir de las 8 de la mañana, en el Salón Parroquial, donde las puertas estarán abiertas para tus donativos, tígeres y otros insumos. Vemos juntos, como hermanos solidarios, con Casa de María. Y recuerda que la verdadera felicidad está en dar. Donde vives, donde vives, maestro, donde vives? Dime, donde vives, donde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde he de buscarte? Indícame el camino. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Gracias por ver el video